Accidentado el último encierro de los Sanfermines. Siete mozos han resultado heridos, tres de ellos por hasta de toro. Especialmente dramático ha sido el momento en el que ha acorralado uno de ellos las vallas a un joven australiano, Caroline Bergamo. Si el último toro se ha cebado con este corredor en la curva de esta feta, primero le ha acorneado en el muslo, desgarrándole la piel. Y cuando el mozo ha intentado escapar, el morlaco le ha seguido hasta el vallado, embistiéndole de nuevo y provocándole dos tornadas más, una en el tórax y otra en el abdomen. También un corredor navarro ha recibido tres tornadas esta mañana, una en cada muslo y otra en el glúteo. Afortunadamente, ambos han sido operados de urgencia esta mañana en el complejo hospitalario de Navarra y aunque continúan en estado grave, se mantienen estables y no se teme por su vida. Ha sido el momento más dramático de los sanfermines. Apenas 20 segundos en los que este joven australiano de 26 años recibió las embestidas de este miura de casi 600 kilos. Cuando el instinto impera de nada sirven gritos, palos o que te sujeten. Y yo estaba mirando, estaba cogido el rabo del toro, pero también estaba mirando el peligro que llevaba el chaval, las cornas que le podía pegar. Lo hubiera podido matar, ¿eh? Ha habido una vez que le ha puesto el pintón por debajo de la sila que yo digo, está, está muy fea, está. Y Olivito, que así se llamaba el astado, hizo caso a su naturaleza. Metros más adelante, nueva cogida. Son toros que son muy nobles en carrera, pero al momento que uno se queda son de los más peligrosos. Porque se fijan mucho y cuando van a por uno, van a por uno. Y mientras el rezagado hacía de las suyas, sus hermanos también dejaban inquietantes escenas. La caída de esta joven, el cuerno bajo el brazo de este mozo, o el golpetazo que recibe otro mozo que se para para ayudar a su amigo. En solo tres minutos llegaban a la plaza. Olivito tardó el doble, finalizando así el encierro más estremecedor de estos sanfermines. Dos minutos y medio de la duración habitual de un encierro dan para mucho. Para que conociésemos a Bill Hillman, el escritor norteamericano apasionado de los encierros que resultó corneado este año. Como él, otros siete mozos han sufrido heridas por asta y 35 más con traumatismos. Algunos después de una voltereta espectacular. En dos minutos y medio se pueden sancionar. Le ocurrió a este hombre, tuvo que pagar 200 euros por cruzar el límite permitido para recibir a los toros. Han sido los sanfermines del selfie. Todo el mundo quería un autorretrato con cuernos. Inconscientes que ponían en peligro su vida, como este joven, y la del resto de participantes. Menuda bronca se llevó este al que se le cae el móvil. También nos ha dado tiempo estos días a descubrir a nuestro particular Wally Sanferminero. A ver un sándwich entre astas. Y a disfrutar con intensas carreras. Como cada año la emoción contenida en dos minutos y medio.